Moneda sin valor, algo que pidieron también, algo del fantasma, y si no, el karma, ahí va pues. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, te da mucho gusto mirándote a ver, mira, te presento a mi nuevo amor, ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti, a mi me pasó. ¡Gracias! 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 Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, la gente de Guatemala también que está por ahí viéndonos, a Honduras, Salvador, a mis amigos de Chile, de allá de Argentina también que tengo ahí en Facebook, su compadre Martínez de Chabalón, a mis amigos de California que están también, ahí estamos pues, al pendiente, saludos.